Uy, bachatero y ministro. Adelante. Ese cuadre yo doy lo que no tengo para que me cambie. Pero está bien, tú te haces bien ahí. Óigame, precisamente de eso se trata mi tema, de compartir con ustedes algunos resultados de las elecciones de ahora. Y yo dije aquí la semana pasada, el PLD había declarado la provincia de Duarte como perdida y que aquí se iba, el PRM iba a ganar con un 57%. Y que Franklin Romero iba a duplicar los votos de Almirka Romero. Y que nosotros también íbamos a sacar tres diputados en las proyecciones que teníamos, en los estudios que teníamos y las evaluaciones hechas sin pasión en los diferentes municipios y distritos. Eso nos daban a nosotros como manejador de estructuras políticas. Y estos resultados que hoy estamos viendo en algunos que a ustedes les sorprende, a mí no me sorprende esa parte. El hecho de sacar estos resultados, como vemos ahí que yo envié a producción, lo mismo que tú estabas señalando, ahí está ya del país entero. Si lo pueden ampliar. ¿Cómo se va distribuyendo en el país entero lo que son los diputados? Y cuando vemos ahí la provincia de Duarte, entonces vemos los mismos resultados que tú explicaste, Yerlian, en la provincia de Duarte, vemos tres y dos. Ahí como ustedes lo pueden visualizar ahí arriba. Dos diputados del PLD y tres diputados del PRM. Esos fueron los resultados. Hay otra noticia, que fue la otra partecita que envié, en lo que tiene que ver a lo presidencial y esa parte, los aportes. Si se puede abrir, se puede ver una condición, ¿verdad? El PRD como partido saca 2.41% y el PRSC saca 1.78%. Mínimos históricos en votaciones presidenciales. Y ya lo decía nuestro profesor amado José Rosa, de lo que logró Danilo Medina con su estrategia, ¿verdad, doctor? Hay mucho que estudiar a esas partes, a esa movilidad del voto y a esas reacciones de los votantes. La otra partecita que quiero compartir con ustedes también es cómo queda la composición del Senado a nivel nacional. En esa partecita se vislumbra ya con la mayoría de los votos ya contados que hay 29 nuevos senadores. Óigase bien. Senadores que tenían ahí mucho tiempo, senadores que ya eran geriátricos. Julio, pero ahí veo que Santiago está verde como si fuera de la fuerza del pueblo, igual que San Cristóbal, pero... Santiago es dominicano por el cambio. Sí. Es dominicano por el cambio. Porque esa es la alianza. No, pero la alianza PRM... La alianza PRM con... La encabeza en la fuerza del pueblo. No, dominicano por el cambio. Dominicano por el cambio. Sí. ¿En Santiago? Sí. Ellos son verdes. Sí. Ah, son verdes. Sí, son verdes. Ah, ok. Pero es una alianza PRM, dominicano por el cambio, fuerza del pueblo. Pero la encabeza la fuerza del pueblo. La encabeza la fuerza del pueblo. Sí, por eso es que aparece así. Ese... Yo vislumbro que sea uno de los mejores senadores. Yo vislumbro, ¿verdad? Espero y así sea, porque es un hombre... Ya dijo que iba a retirar su... Sí. Las exoneraciones. Hay mucha cosa entre lo que él expresa y eso. A veces hay exageraciones. Vamos a ver. Lo más importante es que sea un senador del pueblo, para el pueblo. Y 29 nuevos senadores. Solamente se quedan tres de los viejos. Y de eso, el PRM tiene 18. El PLD se queda con seis. Con seis senadores. Vemos una modificación total de lo que es la Cámara de Senado. Y lo que esperamos es que esta modificación total de la Cámara de Senado sea de mucha contribución. Cuando tú llevas a la Cámara de Senado a personas como Faride, a personas como el mismo Eduardo Estrella, se espera mucho de ellos. Esa renovación da nuevas ideas, da nuevos ánimos, nuevo impulso para cada una de sus demarcaciones que ellos representan como representante general del país. Esperamos que de ahí se puedan evacuar buenas leyes, se puedan aprobar buenas leyes a favor de la mancomunidad dominicana. Incluyendo aquella que también está en el exterior, que tanto aporte hace a la comunidad aquí en el país. La otra parte que quiero compartir con ustedes es los resultados finales que se ven en la gráfica. De cómo quedó, cómo ha ido, ¿verdad? Apenas faltan 1.138 colegios, que ya eso no cambia. Entonces, esa tendencia se mantiene. A boca de urna, a las 12 y 30, me enviaron a mí los resultados y prácticamente fueron lo mismo. Una empresa de un amigo y prácticamente fueron lo mismo. Lo que representa ahí es los resultados de la voluntad del pueblo. Muchos altares se cayeron. Muchos altares se cayeron. La empresa que me envió boca de urna es Ideami, que la representa Plinio. Un gran estudioso de las estadísticas y de la voluntad de los electores, que también dispersó todo su equipo a nivel nacional. Y prácticamente ya a las 12 y media estaban dados esos resultados en boca de urna. Y no tuvieron mayores cambios. Se cayeron muchos altares. Va a haber, hay muchas expectativas. Y como se tiene el poder legislativo, muchos también de la alcaldía y también el poder ejecutivo, todo puede recaer encima directamente del PRM. Vamos a recibir un Estado con una crisis política, con una crisis económica fuerte. La crisis política se ha mejorado. La crisis económica fuerte. Muchos empréstitos, muchos compromisos. Hay muchas obras que hay que terminarla también. A otra hay que hacerle frente con todas las penurias que han presentado, como es Punta Catalina. Y una de las luchas más fuertes es la reestructuración total de la parte administrativa del Estado. Y ahí ha de empeñarse fuertemente las comisiones que se están formando para llevar a los mejores hombres y las mejores mujeres a la parte administrativa que tiene que ver con la responsabilidad de hacer un buen Estado. Desde aquí, pido a Dios que ilumine a los responsables, especialmente que ilumine a Luis Abinader, a la vicepresidenta, sé que así va a ser, y a los funcionarios de primera fila para que se puedan elegir los mejores hombres y mujeres en bien de nuestra nación. Y se hagan también las mejores elecciones que vayan a beneficiar a las políticas públicas y a los desafíos que tenemos por delante de cumplir con los acuerdos internacionales, con los acuerdos del medio ambiente, con los acuerdos de reducir el hambre, con los acuerdos de cambiar los índices educativos y de nutrición y de salud de nuestra nación. Muchas gracias. Gracias a Fulvio. Miren, vamos a entrar a ver los WhatsApp, pero antes de... Yo quiero que me pongan una imagen que envíe a la tabla, porque hay un dato aquí que tenemos que tomarlo en cuenta. Amado, en la tabla. Sí, yo mandé una información a la tabla. Miren, hay una diferencia de 307 votos con el PRD. Son 138 colegios. Eso podría cambiar. Pudiera ser. Pero hay otra cosa, y el PRM para un cuarto diputado, 1047, y son 138 colegios. Con las votaciones que ha tenido el PRM, eso no podría ser descabellado pensar que pudiera ocurrir que el PRM tuviera un cuarto diputado o que, dependiendo de lo que pase en esos 138 colegios, el PRD sea el que se quede con el otro diputado y el PLD se quede con uno solo. Eso puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Eso lo hemos estudiado y está dentro de nuestra posibilidad. De la posibilidad. Perfectamente. Muy bien. Era eso. Muy buen análisis, Amado. Ahí está. Está dentro de la posibilidad, sí. Entonces, hay que destacar que estos no son resultados oficiales. No, no, no. Porque ya alguien nos escribió por la tabla. ¿Y por qué ganaron tantos diputados? Esto es un análisis en base a un método. Pero lo que no es oficial es el resultado final. Pero realmente el cálculo que hemos hecho es función. Es función de los datos que ya han sido publicados por la Junta. O sea, que hasta ahora el PRM tiene seguro, tres diputados y el PLD dos. Hasta ahora. Lo que no tiene seguro es que tenga cuatro, pero es una posibilidad. Exacto. Yo envié a la tabla el resultado de Boca de Urna a las 12 y 30, para que ustedes lo vean. Vamos a ver. La similitud de ese resultado a Boca de Urna con los resultados finales en el asunto presidencial. Si la pueden ampliar. Ahí está. A las 12 y 30 del domingo. ¿De cuándo? Del domingo. Del domingo. La Boca de Urna. Ok. Esos fueron los resultados que me enviara la compañía. 52, 36, Leonel 10, Guillermo Moreno 1.25. 1.2. Ah, 1.2. Ahí está. Esos resultados. Muy cerca. Muy cerca. Principalmente en lo que es Luis Abinadero y Gonzalo. Así es. Bien, entonces iniciamos con WhatsApp, el 8678, que dice Jerry desde Manhattan.